Está bueno tener la instancia de las charlas donde aprendemos un montón de cosas, por ejemplo, cómo prepararnos para una entrevista laboral y ese tipo de instrucciones que no tenemos por lo general y uno no sabe cómo manejarse y está bueno que pase y que se nos enseñe. Por ejemplo, que haya empresas multinacionales es una buena oportunidad para ir familiarizándote con el mercado laboral, de los servicios globales, son empresas bastante reconocidas a nivel mundial y que ahora están introduciendo el sector de compras más relacionado a negocios internacionales que puede ser útil para ir justamente familiarizándote con esto.